Radio Escuela, te tengo un cuento. Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio. Román Losinsky te va a contar La Vida Sin Santi, escrito por Andrea Maturana, ilustrado por Francisco Javier Olea y editado por el Fondo de Cultura Económica en México. Maya y Santi son los mejores amigos. Nunca se aburren de jugar. Cuando no están juntos, es como si lo estuvieran. Pero, un día el papá de Santi tiene que irse una larga temporada a estudiar muy lejos. Y eso no es fácil de aceptar. Antes de la partida, el tiempo parece correr demasiado rápido. Y de un minuto a otro, la despedida llega. Pero lo peor es que, después de la partida de Santi, en la vida de Maya queda un gran espacio vacío. Y ese vacío crece a ciertas horas. Y en ciertos lugares. Además, ahora el tiempo pasa muy despacio y el vacío sigue a Maya a todas partes. Es aburrido. No sirve para jugar ni deja que otros niños se le acerquen. A veces, los días parecen oscuros. Otras, todo se hace lejano. Y hasta extraño. El tiempo continúa pasando y Maya encuentra compañeros inesperados. Nuevos amigos. Y hasta nuevos amores. Cuando habla con Santi, Maya le cuenta sobre el gatito y su nueva amiga. Él le dice cómo son los koalas y los canguros. Y con la primavera, todo empieza a florecer. Así, el tiempo corre de nuevo cada vez más rápido. Y Maya pierde la cuenta. Entonces, llega el día del reencuentro. Solo que Maya no está feliz. Está preocupada. ¿Dónde va a poner a Santi si ya no hay espacio para él? Pero cuando Santi llega, Maya entiende. Hay espacios que el tiempo no toca. Edición y montaje, Fernando Camacho. Selección de cuentos, Banco del Libro. Música, tema central de la Radio Escuela, Leo Blanco. Música, tema central de Te Tengo un Cuento, Carlos Poleto. Producción Isabela Iturriza.